Se Dios hace tu paz, la Virgenca acupé, Se Dios hace tu paz, la Virgenca acupé, Llega te va a entrar para llorar y te vas a tratar de beber. Ven andí se va y mi hui, amo y se acajó ya Hace su ser o aza, merenda peco ayúmi Ay potare y esa upí, porque se a ve y cosí Arecoba se me enví, se acombre y huéterí El clarín y púbo ver, de esta patria paraguaya Dayú cuiva y cuén de la haya, promesan debe a debe Porque o gabio bebé, se me envíe cuiva en mí Oñé presenta o serví, y patria o defender Tú pasé, se mandó a, huéter a mí, pa coñé Pelúne, pejarebe, se me envíe, pa copo a Hace su ser o aza, huéter a mí, pa coñé Hace su ser o aza, huéter a mí, pa coñé Da lluvia y no sapeá, se me envíe, pa coñé Hace su ser o aza, huéter a mí, pa coñé Hace su ser o aza, huéter a mí, pa coñé Y mi taramo yepe, tan cargamandí supe, da lluvia y ramo guará Y retengüe a co coñé, oscribí se ve y pa ca, o y copora y tente ca Hace su ser o aza, huéter a mí, pa coñé Hace su ser o aza, huéter a mí, pa coñé